¡Anda, mulilla! ¡Vamos a trillar! ¡Qué buena eres! ¡Vamos a trillar la barba que está en la era! ¡Qué contento se pone el amor con mi collera! ¡Vamos a mulilla! Mi camisa era caqui cuando la compré nueva. ¡Ahora se ha hablado con los sudores! ¡Se ha vuelto negrado! ¡A remulilla torda! ¡Ay, cascabelero! ¡Y a la hija del amo! ¡Y a la hija del amo! ¡Quién la cogiera! ¡Vámonos, mulilla! ¡Vámonos para el pueblo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!